Bienvenido a CargoMatic. CargoMatic vive en la intersección de la tecnología y la logística. Nos complace anunciar la disponibilidad de nuestro nuevo portal que hemos creado en base a muchas solicitudes que hemos recibido de nuestros conductores en el pasado. El portal será nuestra forma de hacer negocios con todos nuestros conductores en el futuro. ¡Empecemos! Cuando navega en command.cargomatic.com, se le solicita que inicie sesión y luego lo lleva a una pantalla donde puede ver la ubicación de todos sus conductores utilizando la aplicación móvil de CargoMatic. Al hacer clic en My Chipments, podrá ver todos los envíos asignados. Los envíos enumerados pueden reducirse haciendo clic en la opción Quick Time Filters o haciendo clic en el botón rojo y seleccionando las opciones apropiadas. Al hacer clic en un trabajo, se abre la pantalla de inicio. Aquí puedes subir una factura o completar un trabajo. Al hacer clic en la barra de acción de color verde con la etiqueta Complete Pickup, comenzará el proceso de cerrar este trabajo en particular con los siguientes pasos. Para un trabajo de Dry Age, tenga en cuenta que normalmente hay más paradas y se permiten varios tipos de paradas. Cuando se completan todas las paradas, se muestra una barra de color verde con una marca de verificación para mostrar el progreso y el siguiente paso requerido para completar el trabajo Complete Delivery. Al hacer clic en Complete Delivery, puede ver una ventana que aparece y el sistema espera que agregue los documentos de prueba de entrega. Después de seleccionar el archivo de prueba de entrega, verá en miniatura los documentos adjuntos. En la parte inferior es donde ingresarás la información de entrega. A continuación, pasa a la sección de Equipment, donde puedes ver otros Equipments en el trabajo o puedes agregar los que no están reflejados en la lista. Aquí también puedes buscar un contenedor con el número de identificación, ya sea un contenedor completo o parcial, para agregarlo como New Equipment. Luego, puedes seleccionar la información de tipo y tamaño de las opciones mostradas. Cuando esté listo para completar la parada final, aparecerá una ventana similar donde puede agregar documentos, firma y la fecha y hora que se finalizó la parada. Puede hacer clic en la opción Carrier Invoices para cargar su factura. Cuando se carga correctamente, aparecerá un ícono con la etiqueta Carrier Invoice. También puede adjuntar documentos y facturas adicionales si es necesario. Si selecciona varios documentos, puede determinar el tipo de documento en la parte inferior izquierda del documento. Por favor, tome nota que puede agregar una factura igual a otros documentos en la pantalla titulada My Chipments. Y eso es todo. Como una característica muy solicitada, Cargomatic se complace en ofrecerle esta solución. Nuestro nuevo Operator Portal reducirá cualquier paso innecesario para que pueda completar su trabajo y recibir pagos rápidamente. Gracias por seguir siendo un miembro valioso de la familia de Cargomatic y gracias por ver este video.